Lo que tú más protegerías, cuál es tu activo más valioso, pues tienes que centrarte en él. Y, por supuesto, también la puerta de entrada para un atacante, ¿dónde te puede encontrar? ¿Tienes página web? Pues probablemente sea lo primero en lo que busque. 3, 2, 1. Bueno, muy buenas. Soy Jorge de los Reyes. Esto es En Busca del Fuego, el podcast de tu escuela de crecimiento personal y emprendimiento favorita. Y hoy tenemos con nosotros a Marta Barrio Marcos. Marta es especialista en ciberseguridad, está especializada en pentesting y es también creadora de la plataforma de divulgación y formación en materia de ciberseguridad conocida como Securiter. En este episodio vamos a hablar de ciberseguridad, vamos a hablar también de esta bonita y cada vez menos desconocida profesión de los hackers éticos. Y espero que Marta también nos dé unos cuantos consejos sobre cómo emprendedores y empresarios podemos mejorar esas vulnerabilidades de seguridad dentro de nuestros negocios. Bienvenida, Marta. Lo primero, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de invitarme a tu podcast. Sigo el proyecto, entonces es un honor para mí estar aquí con todos vosotros. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Marta. Como siempre, creo que vamos a aprender muchísimo de ti y sobre todo muchísimo de un campo que, como decía, cada vez es menos desconocido pero que lo tenemos presente en nuestro día a día. Desde que cogemos un smartphone hasta que un emprendedor lanza por primera vez su página web y se da cuenta de que le han hackeado las pasarelas de pago. Así que, bueno, creo que va a ser súper, súper interesante. No obstante, aunque vamos a hablar de una materia que algunos de vosotros y de vosotras quizás os parezca un poco técnica, como siempre, Marta, empezamos los podcasts con la gran pregunta. Marta, especialista en ciberseguridad, ¿cómo se describe? Pues una persona curiosa, precisamente esa faceta de curiosidad es la que me lleva a la ciberseguridad. Y es algo que necesitamos todas las personas que trabajamos en ciberseguridad porque es un campo que está cambiando día a día. Entonces, necesitas esa curiosidad para querer seguir aprendiendo precisamente en ese día a día. Entonces, diría que curiosa, siempre con ganas de aprender y con ganas de ayudar siempre que esté en mi mano. Y precisamente a raíz de eso viene un poco el proyecto de Securiter. Y yo me definiría así. Luego, tiempo libre siempre con hobbies y demás. Deporte, me gusta leer, un poquito cultivar esa parte también de crecimiento. Y me quedo ahí, creo que está bien como introducción. Qué bueno, Marta. Eres uno de estos perfiles que a mí me encanta porque no solo eres emprendedora, sino que hay algunos que acuñarían el término de intraemprendedora, porque eres consultora en materia de ciberseguridad en una empresa multinacional, pero luego tienes tu proyecto de Securiter. Obligada pregunta, ¿cómo te digo por emprender un proyecto teniendo ya lo que algunos considerarían, un trabajo por cuenta ajena bastante estable y bastante seguro? Pues viene de hace ya bastantes años. Estamos a lo mejor hace siete años. La oportunidad de crear un curso en una materia en la que yo estaba trabajando en ese momento y dar a conocer lo mismo que a mí me hubiese gustado aprender o de la manera de la que a mí me hubiese gustado aprender cuando empezaba, intentar facilitarse a la gente que estuviese empezando. Y si me presentó la oportunidad, pues un poco por suerte. También hay que buscarla, pero es verdad que por suerte. Y a partir de ese momento creamos ese curso. Yo ahí simplemente soy la profe, no gestiono nada, no es mi plataforma ni nada, simplemente soy la autora del curso. El resto está externalizado. A partir de ahí, poco a poco, poco a poco, como que me van llamando para clases en universidades, me van llamando para masterclass o otro tipo de formaciones más personalizadas para empresas. Y bueno, como que veo que es una pequeña fuente de ingresos, que está bien siempre cobrar un poquito más de vez en cuando. Nada seguro todos los meses, pero bueno, ahí era como que de vez en cuando tenía un extra. Y pues en base a esa curiosidad empiezo a pensar, ¿y si en vez de tenerlo delegado lo gestiono yo? ¿Qué habría que hacer? Buah, no tengo ni idea. Lo dejamos un poco para más adelante. Hasta que llegó el momento creando Securiters, que crece bastante en los primeros seis meses. Y yo digo, pues para tenerlo en casa de otro, lo tengo en la mía. Y ya nos pegamos con lo que sea. Y de ahí nace, ¿no? Los primeros años simplemente trabajaba o esa parte extra era para otros. Y ahora ya desde hace prácticamente un año está todo centralizado en Securiters como proyecto. Que es como el hijo, es mi hijo. Y entonces, bueno, pues vamos poco a poco haciendo que crezca poco. ¿Y cómo surgió el nombre de Securiters? ¿De dónde viene? Pues esto es muy gracioso. Viene de la época de pandemia, que nos ha dejado un poco trastocados a todos. Yo salía muchísimo a pasear con muchísimos podcasts de temáticas súper random. Totalmente random. Y me decía, jolín, hay podcasts de cibaseguridad que ya llevan años, pero quería algo como un poco más cercano. Voy a probar con el mundo del podcast y así veo cómo va. Precisamente quizás no es el podcast nuestra mejor pata del proyecto porque es una de las que va por inercia y no está tan cuidada como quizás otras, pero por falta de tiempo. Y empezó como podcast. Y en uno de esos paseos, yo pensando un nombre, al final la parte Millennial, todos... Cuando hay un artista, y me voy a ir a Justin Bieber, no porque lo siga, pero la gente que siga a Justin Bieber son los believers. La gente que no sé qué son, no sé qué, ha acabado en ERS. Y dice, pues, seguridad, Securiters. Y no es el nombre de un proyecto de una persona, sino que vamos a intentar darle el toque de comunidad como parte de yo soy del Team Securiters. De hecho, este nombrecito del Team Securiters se está haciendo un poco, se están extendiendo estas últimas semanas. Y la gente que colabora con nosotros, automáticamente, y la gente que nos sigue y demás, para nosotros son parte del Team Securiters. Es verdad que somos dos caras visibles a día de hoy, pero todo lo que hay detrás y lo que se está consiguiendo es gracias a toda esa gente. Una manera de intentar involucrar a los posibles seguidores en ese momento, que eran nulos, dentro del proyecto. Siempre súper transparentes, súper claros desde el primer momento. Y, bueno, haciéndoles sentir parte de la comunidad, que es gracias a ellos lo que se está creando. ¿Dirías entonces que Securiters aproximadamente lleva de recorrido unos tres años, ¿no? Desde la pandemia o se lleva macerando bastante más? Se lleva macerando. Ojalá lo hubiese creado en el momento en el que se me ocurrió. Porque era 2020 desde casa y ahí no tenía nombre ni mucho menos. Pero era un buen momento para haberlo empezado. Pero, ¿qué va? Empieza... Empieza en 2021. O sea, va a hacer dos años. El tema de las redes sociales, esto se me ocurre en abril. Y lo sé porque tú ves que todas las redes sociales las di de alta en abril. Hasta julio nos sale el primer podcast que grabo. Estando de vacaciones, diciendo, mira, o lo haces ahora, o esto ya es procrastinar por procrastinar, porque lo tienes en la cabeza. Entonces empieza el podcast y en septiembre empezamos con Twitch. Vamos a ver cómo va esta plataforma. Imagínate si hubiésemos empezado en Twitch en 2020. Entonces fue como, vamos a jugar, vamos a probar. No lo he utilizado nunca. No sé qué se necesita. Qué programas son los que necesitamos. Empezamos grabando con una webcam cochambrosa. Luego con una un poquito mejor. Hasta que el año pasado, en verano, ya compramos una cámara un poquito más decente. Vamos mejorando poquito a poco la calidad. Y, como te digo, luego a partir de ahí, digo, siempre que es un proyecto también egoísta. Yo lo utilizo para seguir aprendiendo y saciando mi curiosidad. Entonces invitamos a gente para hacer entrevistas a las que admiramos. Yo personalmente he conocido un montón de gente con la que ahora puedo decir que son prácticamente amigos o amigas. Gracias al proyecto. Con la excusa que ya creas un primer vínculo. De ese vínculo ves que todo el mundo en ciberseguridad, yo creo que se comparte, el 99,9% de la gente tiene ese germen, esa inquietud por enseñar y por compartir conocimiento de una manera bastante altruista. Entonces nos aprovechamos de ello, aprendemos nosotras, conseguimos que de rebote aprenda la gente que lo vea o lo siga. Ahora, cumplimos los dos checks, el de compartir y el egoísta de aprender tú. Entonces nos está permitiendo ampliar el círculo, nos está permitiendo conocer a gente espectacular y crecer, que al final es un poco el objetivo. Y hace un par de días, incluso te diría que ayer mismo estabas en la RoutedCon. Cuéntanos qué es esto de la RoutedCon. Bueno, pues RoutedCon es el congreso más grande de España en materia de ciberseguridad. Uno de los más importantes de Europa, se celebra aquí en Madrid. Lleva ya 12 ediciones, si no me equivoco a lo mejor la lío aquí, pero bueno, creo que son 12 ediciones. Y yo he siempre ido como asistente, te diré desde la quinta, me quiere sonar que desde la quinta. Y este año, más bien el año pasado en verano, nos dieron la oportunidad, o mejor dicho, en la edición del año pasado nosotros la liamos. Ya asistía a Securities y empezamos a, llevamos cervezas ahí en un momento determinado y hoy el que quiera pasarse a por cervezas que venga a el sitio que nos buscamos dentro del recinto. Empezamos a hacer un poco de gamberradas relacionadas con el hacking, las típicas pulseras que te ponen en festivales. Pues como hackearlas con una pajita, puedes abrirlas y cerrarlas sin romperlas, ese tipo de cosas que eran divertidas. Y al final generamos bastante ruido. Con la gente también que estaba allí de marketing y comunicación. Hicimos un poco migas, en plan, mira, tal, no sé qué, y ya les sonábamos, ¿no? Seguramente nos conocían desde antes porque sí que estaban pendientes del proyecto, pero dimos bastante guerra. Y justo después de Routed, hicimos un directo contando la experiencia y ahí gente de la organización ya se metió y nos dijo, el año que viene sala en Routed tienes otras. Claro, claro, sí. En junio o julio, efectivamente nos escriben, que si nos interesa, yo me hago la digna y digo, lo tenemos que mirar. O cuando por dentro era un claro sí. Y efectivamente a los dos días decimos que sí y después de verano empieza la máquina. Entonces ha sido interesante porque es un proceso de aprendizaje en el cual nosotras gestionábamos una sala de Routed, eso implica Kinépolis. La sala enorme de Kinépolis, esa es de Routed, pues hay otras dos salas anexas que son de 420 y pico personas, creo que la nuestra eran 422, que nosotras nos encargamos de gestionarla. En nuestro caso la tuvimos durante el viernes y nosotros nos hemos encargado de patrocinadores, de ponentes, de la organización interna, voluntarios, etcétera. Nos olvidábamos de la parte central de todo el alquiler de Kinépolis, etcétera, pero sí toda la gestión de la sala durante ese día. Entonces hemos aprendido cosas de manera natural y cosas un poco a leches, ¿no? Y la verdad es que fue todo un éxito, no pude estar más contenta, o sea, yo sabía, va a sonar un poco de flipado, pero yo ya lo he confirmado. Yo sabía que llevaba cartas ganadoras, entonces es muy fácil jugar la partida cuando sabes que tus ponencias, la gente que llevas, les conoces, sabes que charlas llevas y sabes que son buenas. Independientemente del resultado, tú sabes que la calidad está ahí. Es muy fácil jugar la partida cuando tienes esas cartas, sin conocer las cartas de los demás, por supuesto. Y fue un éxito en general, no es que nuestra sala destacara. Pero es verdad que el hecho de ver la sala llena en todas las ponencias, menos en la de después de comer, que he de decir que también tenía el hándicap de que coincidía con Chema Alonso, entonces Chema Alonso tenía llena la sala grande y había un poquito menos en el resto de salas. Pero salvo esa, el resto de charlas todas llenas y la keynote, que era el inicio, la gente, pues dormimos un poquito más. Todas las charlas con 422 personas, con gente esperando fuera, con una cola en la que había a lo mejor otras mil personas que querían entrar y no podían. Esto es real en una de las charlas. Y a veces dejando entrar a un poquito de gente que se pusiera en el pasillo para poderlo ver, porque había tanta gente esperando que era una lucha. O sea, entre no se puede, por seguridad, física y detrás de me gustaría que lo escuchasen, me cuenta más gente. Entonces, un éxito absoluto. Estamos hiper contentas con el resultado. Todo el feedback que nos ha llegado de fuera, brutal. Y lo hemos dicho alguna vez, luego hablando allí a posteriori en Recañas, decía, es que tenía repoker. Con un repoker llevo mano ganadora de largo. Entonces, sabía que iba a ser un éxito. Y conseguir no estar nerviosa en ningún momento, ni en la keynote ni nada, por la seguridad que te daba el resto de cosas. Estabas en alerta, estabas pendiente de muchas cosas, pero no nerviosa. O sea, lo he disfrutado estando desde dentro. Que hay muchas veces, que en otras veces me ha sucedido a mí cuando he sido ponente, bastante nerviosa que cuando pasa, es que no me ha dado tiempo a disfrutarlo y a saborearlo. Y en este caso, creo que también podemos decir que nos lo hemos gozado. Desde el minuto uno al final. Qué bueno, Marta. Bueno, lo primero, enhorabuena. Desde luego, los que lo hemos podido seguir por redes, yo he alucinado. Y digo, madre mía, cuantísima gente. ¿Qué aprendizajes has sacado desde el RoutedCon? ¿Y qué consejos nos podrías dar también para una persona de cualquier ámbito de emprendimiento o ámbito técnico y que quisiera también poder organizar algo frente a una audiencia tan interesante? Pues es verdad que, claro, llevamos la ventaja ya del nombre y que íbamos bajo el paraguas de una conferencia ya estabilizada en España, más que de largo. Pero hemos aprendido a, en esa libertad que nos han dado, no tener miedo a preguntar, que a veces será, no sé si ya lo han preguntado ya, si lo voy a repetir, voy a intentar no preguntarlo y al final te ralentiza porque vas a terminar preguntándolo porque no lo sabes. Quitarte esa vergüenza. Y en nuestro caso, el stopper principal y lo único que nos ha costado es el tema de los patrocinadores. Hay que perder la vergüenza. Bueno, hemos notado, eso sí, que al ser un proyecto que no es una empresa, a día de hoy se equilite solamente es una marca. Por detrás, pues bueno, yo sí estoy como autónoma y entonces todo lo que se mueva, el tema del curso que tenemos, al final facturo yo como autónoma que a día de hoy es mi curso y no hay nada de terceras personas. Y bueno, pues la parte de Twitch, si hay algún ingreso, etcétera, todo se centraliza a través de mí. Y entonces el problema era presentar a las empresas que patrocinen una sala dentro de un evento mucho más grande en el que solo te patrocinen a ti y no eres nadie. Porque para ellos, sobre todo para la capa, pues en este caso marketing, recursos humanos, la capa directiva, que conociesen Securities era muy difícil. Había algunas empresas que sí, pero porque les conocemos y de hecho ha sido dos de las empresas que primero apostaron por nosotros que nos dio un poquito de tranquilidad para cubrir justo los gastos. Entonces era muy difícil explicar qué Securities que buscábamos con ello y cómo podíamos ofrecerles algo para que nos apoyaran. Porque luego había empresas que decían, bueno, ya que voy a apoyar el proyecto o el congreso, lo apoyo entero. No a vosotras solo, sino, bueno, no a vosotras, sino el congreso entero. Pero voy a tener más beneficio. Nosotros, bueno, pues intentando explicarles y aportar nuestra parte de, oye, pues si queréis venir al canal, queréis traer a alguien de la empresa para que cuente que tenéis, a lo mejor, vacantes. ¿Cómo hacéis? No sé qué. Cualquier cosa os podemos dar ese altavoz. Que a día de hoy, pues bueno, quizás no es masivo, pero os puede servir para que os conozcan. Intentábamos jugar con ello, pero notábamos que todavía no confiaban. Esperamos que después del éxito de este año ya confíen, porque yo creo que sí que merece la pena y tenemos más argumentos para convencerles, yo creo, en base a hechos. Me parece genial esto de tú como persona que busca patrocinadores no tengas miedo a preguntar ni hacerte querer, pero oye, hagamos un llamamiento aquí también a cualquier empresa que también quiera patrocinar, no tengáis miedo a ponernos en contacto, porque es alucinante que en un periodo de tiempo tan cortito ya estés con tu proyecto delante de tantísima gente y que no estén pegándose por vosotros los patrocinadores. Así que bueno, dejamos por ahí los datos de Marta, los tendréis en la descripción, porque para cualquier empresa de ámbito tecnológico es una oportunidad increíble. Llega el momento, Marta, de preguntarte algo que a mí me toca muy de lleno. Personas que nos suelemos dedicar a ámbitos muy holísticos o omnicomprensivos, todo lo que nos suena a especialización es como decisión difícil, en qué momento nos especializamos. Y decías que en Securities habéis comenzado con una formación y tú estás especializada en Pentesting. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es esto del Pentesting y qué ámbitos de especialización tocáis en Securities? Vale, pues bueno, primero Pentesting es una parte de la ciberseguridad que tiene que ver con la parte ofensiva. Normalmente, por hacerlo fácil, ciberseguridad, intentar llevar la seguridad, lo mismo que conocemos de seguridad física, que ves a un portero de discoteca, que ves las cámaras de vigilancia, llevarlo al mundo digital. A que todos nuestros datos en Internet, en todo lo que esté conectado a los ordenadores, sea lo más seguro posible. Es decir, que si yo pago con la tarjeta online, yo esté seguro de que no va a pasar nada porque desde que pongo la tarjeta y doy mis datos, todo va de manera segura. Entonces, la parte de Pentesting pertenece a la parte ofensiva, es decir, yo simulo que soy un ciberdelincuente. Tenemos los conocimientos y las herramientas que utilizan ellos y lo que hacemos es probarlas de manera controlada contra los clientes que nos contratan. Esto nos lo hacemos a día de hoy desde Securities, pero sí en el trabajo. Yo ahora mismo estoy en otra parte, pero el Pentesting es eso, es probar aplicaciones, ya sean móviles, ya sean web, probar las pasarelas de pago, probar las redes Wi-Fi. Todo desde el punto de vista del ciberdelincuente, buscando vulnerabilidades o fallos a nivel de configuración que puedan repercutir en el cliente fin y puedan poner sus datos en riesgo. Sean datos personales, sean datos bancarios, sean los datos de las transacciones que alteren el funcionamiento para el cual la aplicación o el objetivo de la aplicación estaba diseñado. Entonces, entramos desde el principio, desde el diseño, hasta el final, cuando sale a producción y ya la podemos utilizar, para que sea lo más seguro posible, tanto para la organización como para los usuarios. Entonces, el Pentesting es esa parte de jugar a ser los malos, pero con el permiso de la típica carta blanca de que tengo permiso para probarlo esta semana. Esta semana puedo jugar a ser el malo. Esa parte depende. Luego está la parte de defensa, que es que tengo que controlar para detectar cuanto antes que hay un atacante, un ciberdelincuente, intentando entrar en mis sistemas. Que seguro que lo habéis visto en la tele, las típicas pantallas esas enormes, las que de repente aparece alerta. Y son ellos los que responden a esas alertas o esos incidentes de seguridad. Entonces, el Pentesting es esa parte. Yo estoy centrada en esa parte técnica, que es lo que más me gusta, donde llevo trabajando bastantes años. Y ahora estoy en la parte de arquitectura, que es como esa parte inicial del diseño. ¿Qué es lo que quiero montar? ¿Qué datos vas a tratar? Pues lo deberías de tener. Tienes que tener en cuenta estas consideraciones. Sobre todo, lo más fácil de entender, datos sensibles. Van tus datos personales, va tu DNI, van tus datos bancarios. ¿Cómo tratar esa información para que viaje y se trate de manera segura a lo largo de todo el proceso? Hay una serie de requisitos. Criptografía, temas de certificados, etcétera, que se ponen desde el principio para evitar que a última hora les pongas requisitos que sean muy difíciles de cumplir y mucho más caros que si lo haces al principio. Es un poco el resto. Dentro de tu profesión, Marta, es muy habitual presentaros a diferentes tipos de certificaciones para medir vuestra pericia y vuestra habilidad. Entiendo que dentro de Securities, aparte de toda esta vertiente de divulgación, también tenéis esa orientación a ir formando de una manera divulgativa sobre estos ámbitos. Me gustaría que nos hablaras un poquito de un concepto que a mí cuando me lo compartió Marta afuera cámara me encantó, que era el del bug bounty. Cuéntanos qué es eso, por favor, y las implicaciones que tiene dentro de vuestro sector. Eso es algo muy chulo y es relativamente joven. Yo os he dicho que como pentester tengo un tiempo determinado para un objetivo determinado y buscar vulnerabilidad. El bug bounty está también en la parte ofensiva y hay gente que se dedica únicamente a ello. Y es que las empresas levantan programas de bug bounty en el cual durante un tiempo determinado también y un alcance determinado, en plan mi web, mi móvil, toda mi infraestructura pública, está expuesta dentro de un programa controlado en el cual los bug hunters, que van a ser los que van a buscar esas vulnerabilidades, pueden atacar mi plataforma de manera legal siempre y cuando estén dados de alta en ese programa con el objetivo de que busquen vulnerabilidades. ¿Qué es lo que pasa? Que si encuentran vulnerabilidades, son recompensadas y son recompensadas directamente a la persona. Estamos hablando de dinero, o sea, de encontrar una vulnerabilidad y que te den 200.000 euros, y no nos a una de las grandes, o que una vulnerabilidad te den 3.500. De hecho, justo en RoutedCon se hace la Hacker Night y la Hacker Night consiste en un programa de bug bounty controlado por una de las empresas que gestionan estos programas. Tienes un grupo de, creo que son de 50 hackers, que durante esa noche, firmando sus contratos de NDAs y todo el tema de materiales, mantener totalmente en secreto lo que hayan hecho y hayan encontrado, están toda la noche, además esto es rollo hacker total de noche, buscando vulnerabilidades. Y cada vez que reportan algo, si son los primeros en reportarlo y están dentro del scoop, se les pone una criticidad a la vulnerabilidad que han encontrado, y en base a esa criticidad, pues 3.500 euros, 1.500. Y es una recompensa. Y luego justo el que más saque de esa noche, además tiene un premio extra también monetario. Entonces, está muy bien y hay gente que se dedica solo a eso. Problema para la gente que está empezando y ya solamente piensa en ello, que es muy difícil. Me refiero, tú puedes encontrar vulnerabilidades y que cuando las reportes, te encuentres con que son duplicadas y al final no ganes la parte del beneficio. Pero para aprender, para la gente que está empezando, es una plataforma perfecta porque también tienes libertad para probar lo que quieras en ese alcance específico y también te va a dar callo, te va a dar una experiencia que está muy buena. Es un área bastante nuevo y hay gente dedicándose a 100% a ello. Imagínate si en un día que te pones hace 10.000 euros, lógicamente no todos los días son así, pero a lo mejor dices, pues tú con tus horas y automatizando todo, porque luego encima la gente que trabaja en eso son cocos, tienen muchas cosas automatizadas, rollo de, no, si tengo lanzado el script, que es un programa automático buscando vulnerabilidades o posibles vulnerabilidades, y me va a avisar a mi Telegram porque tengo un bot preparado y me manda automáticamente un mensaje para que, oye, échale un vistazo que por aquí puede estar la vulnerabilidad. Y luego ya trabajas. Es una locura cuando les ves trabajar porque tienen muchas cosas automatizadas y es como otro nivel más. Muy interesante. Un mundo aparte que, bueno, muchas gracias por compartirlo porque a los que, al menos nosotros, desde el punto de vista jurídico, empresarial, tenemos contacto con el ámbito de la ciberseguridad, pues yo personalmente no conocía de esto, te puede haber sonado los blocatones, los hackatones y demás, pero esto del backbounty era una cosa que decimos, madre mía, que hay gente que se dedica a esto en exclusiva. Te quería preguntar, Marta, bueno, hemos hablado de esta búsqueda, de estos backhunters, de búsqueda de vulnerabilidades, pero de cara, por ejemplo, a los CEOs de agencias que nos siguen, agencias de marketing, emprendedores digitales, infoproductores, personas que, pues como vosotros, en Securitas, tienen sus propias academias de formación, en fin, hablemos de negocios digitales en general. ¿Qué tipos de vulnerabilidades deberíamos de prestar atención o deberían, este tipo de perfil, de tener especial cuidado con el tema de la seguridad? Vale, lo primero, estamos hablando de gente que tiene clientes, los datos de tus clientes, cómo los guardas, cómo los tratas, toda la parte del UPD, GDPR, etcétera, sería como lo básico. Es toda esa parte de compliance, tienes que tenerla con mucho cuidado. Conozco empresas pequeñitas, conozco autónomos que tienen una base de datos en claro de clientes con todos los datos. Estamos hablando de datos personales, de datos bancarios y es una locura y es una de, sabes que eso no debería de estar. Entonces, ese quizás sería el primer punto de ojo cuidado. Lo siguiente es, ¿cuál es tu nicho? ¿Cuál es tu negocio? En base a tu negocio, centrarte en dónde pueden estar los posibles atacantes interesados. ¿Qué es lo que tú más protegerías? ¿Cuál es tu activo más valioso? Pues tienes que centrarte en él. Y, pues, por supuesto también la puerta de entrada para un atacante dónde te puede encontrar. ¿Tienes página web? Pues probablemente sea lo primero en lo que busques. Y luego, a día de hoy, si son empresas pequeñas, seguramente tu página web esté alojada en un poste de un tercero y no es tu propia plataforma o en una nube, pero que toda la información que haya en esa página web esté lo más segura posible. No es lo mismo una página web, vamos a decir, que solamente presente información, que ahí, pues, no hay datos, o sea, si yo navego por ella, pues es lo que hay, a una página web que tenga la parte privada de usuario y contraseña y clientes, academias, es donde también tendríamos que tener el cuidado, ¿no? para que no accedan a los datos de la academia en sí. Que no sería, a lo mejor, una cosa súper grave si no hay datos sensibles, pero bueno, es por donde te pueden buscar las costillas. Y se me ha ocurrido ahí otra más, pero principalmente yo te diría esa parte. Mira a ver cuáles de tus activos están expuestos a internet, si tu ordenador o tu servidor está conectado a internet para que sea visible desde todo el mundo, ten cuidado con él. O sea, tiene que estar correctamente securizado para que desde la página web no sean capaces de llegar al servidor y desde el servidor a todos los equipos de tu empresa. Es verdad que a día de hoy es complejo porque cada empresa tiene una estructura totalmente diferente, pero es un poco donde tendríamos que poner para empezar los puntos de atención. Marta, y para una persona que acabe de escuchar esto, algunos ya están acostumbrados por escucharnos a nosotros hablar de temas de legalidad, protección de datos. Nuestra alerta estaba cuidado con la agencia de protección de datos si no tienes el certificado de seguridad, si no tienes securizada la pasarela de pago, si no tienes las políticas de privacidad, no toda esa documentación legal, pero oye, que ahora resulta que también hay personas intentando acceder. ¿Cuáles serían los consejos básicos para una persona no tecnológica, pero que sí que tenga un proyecto web, que diga tres cosas que puedo hacer ya mismo y que pueden mejorar mucho la seguridad de mi proyecto web? Vale, pues a nivel de web, seguramente estemos utilizando un gestor de contenido, estamos hablando de WordPress que es el más utilizado. Intenta tenerlo lo más sencillo posible, es decir, vas a tener que tirar de complementos y de plugins, pero ten solo los que necesites, que sean plugins que vengan de gente, vamos a decir, validada, de opciones validadas y tenerlos actualizados. hiper, ultra importante en WordPress es el tema de tener actualizado tanto el propio WordPress como todos los plugins que tú tienes y eso exige que cada semana te metas porque salen a diario los parches y actualizaciones. Luego, que pienses en qué contraseñas utilizas. Tú, para entrar a tu administrador de WordPress, ¿son seguros? De verdad lo son. Intentar tener contraseñas lo más seguras posibles y para ello, pues quizás un gestor de contraseñas te ayude para evitar que dupliquemos contraseñas, que utilicemos la misma contraseña en diferentes servicios o que incluso utilicemos un patrón. Yo sé que es lo más cómodo, ya me he hecho una contraseña hiper difícil pero le he puesto un patrón y me voy a basar en hechos reales en el cual si es mi cuenta de Facebook la misma contraseña acaba en FB, si es mi cuenta de Twitter acaba en TW, si es de Instagram en IMSS, si es la de Gmail en GM. Sí, es muy fácil para recordarlo pero si yo si el atacante captura una de ellas que es lo primero que va a probar en el resto. Precisamente va a ser lo que acabo de decir. Se recomiendan lo ideal sería todo contraseñas aleatorias y ya estamos hablando de más de 12 caracteres si alguna vez lo habéis escuchado seguramente has dicho con 8 caracteres no, es nada, 12 girando para abajo todo lo que sea por encima mejor y que sean aleatorias. Que se puede utilizar alguna regla mnemotécnica si imagínate pues tu canción favorita la estrofa y tú conseñas las marcas en base a la primera letra de cada palabra de tu canción favorita vale, al final va a quedar un batiburrillo bastante aleatorio y bastante complejo de que justo a 100 mete números, mete caracteres especiales y sobre todo no las rutinas. Entonces, te vas a tener que ayudar de un programa de gestor de contraseñas a poder ser local y por local me refiero que esté en tu ordenador que no esté en un programa de gestores de la nube de hecho venimos de estas semanas de uno de los grandes gestores de contraseñas online con bastantes fugas y al final tú estás protegiendo todas tus contraseñas con una clave maestra al final estás poniendo todos los grupos en la misma cesta pero de manera expuesta a internet. En un gestor local haces lo mismo pero local ya tengo que tener o el ciberdelincuente tiene que tener acceso a tu ordenador para coger la base de datos y craquear tu contraseña maestra. Es verdad que si lo consiguen pues ya tienen acceso a todas pero es más difícil que consigan hacer a tu ordenador a que el día de mañana la empresa que utilizas online quiebre sufra un ataque y se filtren todos tus datos con todas tus contraseñas. Entonces bueno sería esa también otra de las de los consejos ¿no? El tema de mejorar las contraseñas que creo que seguimos pecando pecando en todos los años. Y Marta ¿qué gestor local de contraseñas o gestor de contraseñas en general nos recomendarías? Yo utilizo en local uno que se llama KeyPass con dos S y importante también tenerlo actualizado y estar al tanto porque de vez en cuando también salen vulnerabilidades que son más difíciles de explotar porque necesitan el acceso local pero también también aparece. Entonces es importante tenerlo actualizado y estar también pendiente. como no eres una persona técnica y no puedes estar o no vas a tener el conocimiento 100% con la actualización y tener tu equipo también actualizado etcétera se van a paliar estos riesgos. Importante no solamente estamos hablando de actualizar WordPress estamos hablando de dispositivos móviles ordenadores actualizar sistemas operativos aplicaciones todo esto de uy hay una actualización de iPhone ya mañana no pasa o no al otro y luego de repente estás a lo mejor un mes sin actualizarla cuando hay actualización es porque hay agujero encontrado y están aplicando partes para intentar solucionar yo recomiendo actualizarlo lo antes posible es verdad que luego nosotros mismos en ciberseguridad muchas veces lo atrasamos para evitar para asegurarnos de que funciona correctamente que hay veces que por actualizar cosas corriendo hay cosas que dejan de funcionar pero para el usuario habitual se recomienda actualizarlo en aplicaciones sistema operativo de móviles de ordenadores básico o sea esas actualizaciones están normalmente para sacar parches que nos van a ayudar a proteger nosotros y a nuestros dispositivos ¿cómo de seguro es esto del doble factor de autenticación? a ver la teoría es bastante segura pero nada es infalible me refiero el hecho de que tú tengas un doble factor de autenticación va a hacer que si tus contraseñas se filtran por la razón que sea aunque no esté en tu mano y es que haya un leak de por ejemplo Linkedin que ha habido varios a lo largo del tiempo y está tu contraseña filtrada pues bueno si alguien intenta acceder a ti te va a llegar o les van a solicitar un código o a ti te va a llegar un SMS nos recomiendo usar la del doble factor por SMS que sea todo en aplicaciones de autenticación la típica de Google Authenticator o la de Microsoft Authenticator hay alguna más pero bueno esas dos son de grandes compañías y vamos a decir que nos podremos fiar y tienen que poner un código que no tienen y a ti a lo mejor te llega un mensaje de Linkedin diciendo han intentado acceder a tu cuenta desde la concha en China no es habitual en tu navegación has sido tú pero no han conseguido acceder porque les han pedido otra cosa entonces bueno en ese tipo de ataques masivos y fáciles el doble factor de autenticación lo va a parar estamos hablando de todas las redes sociales de las cuentas bancarias sobre todo y de los correos las cuentas que más valoréis son las que tenéis que proteger con el doble factor de autenticación ¿qué pasa? que si son ataques dirigidos y yo quiero atacarte a ti digo Jorge ¿qué le puede interesar? empiezo a pensar en un contexto ¿vale? esto ya es ingeniería social algo que a Jorge le pueda interesar para que haga clic en el enlace que le voy a mandar Jorge es que es un flipado de Instagram y quiere el doble check este de verificación y yo creo que por ahí le puedo engañar yo creo que por ahí entonces le mando un mensaje por Instagram desde una cuenta que aparentemente soy Instagram pero no intento engañarlo con letras o caracteres y le digo oye que enhorabuena hemos conseguido el doble check pero necesitamos que lo valides y te mando un enlace el enlace acortado no sospechas nada porque claro es un mensaje corto y es que poner el chorro grande pues queda muy feo y más profesional el corto y tú que estás desesperado por ese doble check haces clic entras y te lleva a una web una web visualmente es Instagram encima lo estás haciendo desde el dispositivo móvil me permite que la parte de la URL no se vea a no ser que tú bajes un poquito con el táctil para ver exactamente la URL visualmente es Instagram eso lo es se clona en 5 minutos usuario y contraseña la metes ah tú eres un chico listo tienes el doble factor de autenticación te solicita el doble factor de autenticación te vas a tu aplicación metes tu doble factor te vas a la web lo metes ves que se queda cargando y de repente te manda de nuevo otra vez a Instagram que raro no habrá funcionado no sé ahora lo repito ya da igual que lo repitas o no ese era un mensaje de phishing que se conocen a través de bueno en este caso podría ser smishing si es SMS ha sido a través de de Instagram pues bueno un phishing a través de de Instagram directo y mientras el atacante ha capturado tu usuario tu contraseña tu 2FA el cual lo ha mandado directamente ahora sí a Instagram que es el que te lo ha solicitado ha capturado tu sesión y en dos minutos te cambia el correo te cambia el teléfono te cambia la contraseña te quita el 2FA y tu cuenta ha sido robada esto es muy está al día seguro que todos conocéis más de un influencer que le han robado la cuenta normalmente es a través de esto entonces no es infalible pero porque también se aprovecha del desconocimiento de las personas nos fiamos de todo y cuando te regalan algo sospecha cuando algo no cuadra de primera sospecha y analiza y en este caso si Instagram no te va a mandar a ti un directo es tan importante para ellos ese es un número más si te van a escribir va a ser desde su cuenta oficial y en las cuentas oficiales no te van a pedir que des tu data es como los bancos nunca un banco te va a pedir que metas tu PIN que metas tu clave que metas nada a través de un correo electrónico si necesitan algo y de verdad es urgente probablemente te llamen y te digan que vayas a oficina todo lo que te pidan online no cuadra ante la duda sospecha y llama después a tu propio banco para decirle oye me han llamado para esto me ha llegado este correo es vuestro y ellos te dirán efectivamente que no y bueno al final es ingeniero social es concienciar al ciudadano a pie de todos los lados porque nadie está exento a mi siempre me dicen has caído alguna vez en un ataque de phishing y yo siempre digo no que yo sepa que yo sepa a día de hoy no he caído a lo mejor lo he hecho y no lo sé pero hombre a día de hoy espero y confío en que no sí que recibo recibo mensajes de smishing recibo y de hecho los utilizo para oye ya no solamente los recibo yo a veces me dicen tía donde tienes el teléfono que te llegan todos no hombre no son todos míos a mí me los mandan en plan oye me ha llegado esto y a mí me sirve para luego también crear contenido y decir veis este hace poco llegó uno que era bastante curioso porque estaba muy bien hecho entonces era como ojo cuidado ir mirando esto lo publicamos en historias un poco explicándolo porque no era no era el habitual y entonces era gracioso y tú entrabas en la url y efectivamente el lavado estaba muy 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 bien hecho y es una tontería era te llevaba era un mensaje del banco fijaros que todos los bancos al final cuando tienes el código iban es el código que sea el código del banco y ese código no cambia si acierta el mensaje con que el receptor es de ese banco y él va a revisar su cuenta ve que efectivamente el número 1, 2, 3, 4 es el de su banco pero es así su cuenta y la de todo el mundo pero dice ah no no jolín que eso es mi número de cuenta y entonces hace como más creíble el mensaje por lo tanto más posibilidades de que la víctima la posible víctima se convierta en víctima en ese caso pues es money eso duele más bueno de hecho no hace mucho te contactamos por una de nuestras proveedoras que le había pasado exactamente esto día a día relación con el mundo digital aparentemente una persona pues que que no caería en estas cosas solo pensaba que no caería y efectivamente pues cayó en este smishing estaba haciendo una financiación de un producto le llegó un mensaje y le hackearon la cuenta de la plataforma de financiación y vino Marta al rescate así que bueno que también sepáis que Marta os puede ayudar con esas cositas bueno Marta hasta aquí las preguntas fáciles hemos hablado de ciberseguridad hemos hablado de Securitas el proyecto de divulgación en materia de ciberseguridad especialización donde organizáis también congresos organizáis también experiencias y hay una serie de preguntas que siempre he considerado especialmente útiles para el tipo de audiencia que tenemos mundo emprendimiento mundos emprendedores la primera de todas sería que tres libros y que tres personas te han influido positivamente y que dirías que han marcado un antes y un después en esta carrera que llevas de tiempo desde oye trabajando por cuenta ajena pero también dentro del mundo del emprendimiento difícil el libro que siempre que siempre recomiendo cuando me preguntan y esa parte un poco del mundo técnico a mí me gusta mucho el del monje que vendió su Ferrari clásico pero me parece que sigue siendo sigue siendo súper válido y es el libro que de hecho he recomendado un montón de entrevistas luego hay un hay un libro este mundo técnico cuando yo empecé hay una editorial que es 0x world centrada en libros técnicos y yo ahí cogí el libro como pentesting con Cali creo que es el primero que cogí y fue como oye que esto puedo hacerlo puedo replicarlo y me pareció como el que me introdujo un poco ya en este mundillo y un tercer libro aquí ocio total no te voy a recomendar la saga de Harry Potter eso me ha marcado y en general a mí me ha gustado leer siempre desde pequeñita yo tengo un montón de compañeros que no cogían el libro ni con un palo y a mí siempre eso de que me regalaran libros por mi compañero será un regalo genial cuando hay muchos niños que dicen un libro entonces yo he leído siempre también quizás tiene que ver el hecho de vivir en un pueblo muy pequeño con muy poca gente y nadie de mi edad para el hecho de tener que entretenerte con lo que pudieras y entonces he leído mucho entonces me voy a quedar con esos tres ¿y qué cualidad tienen los libros de Harry Potter que representan para Marta que le llama especialmente la atención? bueno es un mundo un mundo nuevo de fantasía en el que todo es posible y quizás también la esperanza de situaciones muy adversas siempre hay en este caso una luz hay alguna cosa que marca la diferencia y el hecho de que en ese momento pues al final son adolescentes que es la época en la que yo lo leí pues te da también como esa ilusión de que en un momento determinado lógicamente no en el mundo mágico pero en el mundo real tú puedes tener la clave para solucionar algo y bueno ayudar a lo que sea entonces no sé quizás sería esa la parte ¿y esas tres personas que han sido trascendentales en tu camino? pues te diré Pablo González como persona la que admiro en el mundo ciber que ha sido un poco seguramente sin que lo sepan un poco mi mentor o un poco la persona en la que me veía reflejado de la cual quería aprender y me ayudó mucho en el comienzo y bueno ya a día de hoy luego por ejemplo te voy a hablar más tema de crecimiento Lucía Lucía Hueso tengo la suerte de poder decir que es amiga que descubrí por redes sociales y que bueno me gusta mucho el mensaje que comparte y me sirve o sea que tengo ahí esa suerte que fíjate los dos que te he dicho a día de hoy son amigos y un tercero una tercera persona va a ser un grupo ¿vale? gracias a Securities hemos hecho un grupo que va creciendo día a día que es de chicas que se dedican a ciberseguridad así que me quedo con las chicas de los hackcams todas de la primera a la última porque comparten sin esperar nada a cambio desde el minuto cero confían en mí en primera persona porque les digo no os preocupéis que yo os aviso no se preocupan hay que pagar esto o hay que hacer este viso lo hacen sin pensar no os digo todavía dónde vamos les da igual confianza ciega y eso ha permitido crear una relación de confianza un grupo hiper cercano que creo que nos está ayudando a crecer ellas muchas veces me dan las gracias y no saben que es al revés las gracias las doy yo por lo que me están permitiendo experimentar y vivir con ellas y porque las digo que se disfrazen de monjes para hacer una keynotes en una sala de Kinépolis y allí me aparecen disfrazadas de la primera a la última deseando participar o sea es espectacular esa relación y aunque es muy reciente es una de las cosas que me motiva en cuanto al proyecto a seguir en el día a día Marta si te encontraras la lámpara de Aladino con todo permitido y sin ninguna consecuencia negativa ¿qué tres deseos pedirías ahora mismo para ti? el primero que no fuese necesario dormir con eso se damos más tiempo cuando no es necesario dormir yo gano ocho horas al día y hacemos muchas más cosas el segundo qué difícil o sea que esté todo permitido el segundo me encantaría hacer así y estar en el sitio del mundo en el que quisiera ahora me apetece playa voy a la playa disfruto de la playa pero yo luego vuelvo a casa yo soy muy casera al final donde mejor funciono al final es en casa y con los míos cerca pero es verdad que igual a lo mejor Tailandia ahora para un par de días me viene bien dos días de playa entonces sería no necesitar dormir el poder viajar a donde me diese la gana con un chasquido de dos y el tercero qué difícil sabes sin tirarme a que patrocinas en Sekirits y poder hacer todo lo que quisiera pues quizás te diría el que no es a corto plazo y tampoco lo quiero a día de hoy para allá pero que en un futuro cercano poder vivir de este proyecto y dedicarle el 100% de mi energía a día de hoy cuando llego a dedicar el proyecto son las 5 y media de la tarde o 6 después de todo el día trabajado y es un trabajo que hay días que es bastante mental entonces hay veces que cuando llego si son cosas de inercia bien pero cuando hay que pensar o planificar algo llego derrotada entonces me cuesta mucho me pongo pero no soy igual de deficiente no estoy igual de despierta y no son las mismas ideas que cuando estás descansado y lo coges un día por la mañana pues me quedaría con esos 3 Marta si volvieras a la niña de 10 años que fuiste y dices hola Marta soy tu de mayor que vengo del futuro para decirte esto ¿qué consejo le darías? pues mira ese le tengo claro y es el dejar la vergüenza a un lado porque la gente dice que vas a ser tú vergonzosa lo soy me cuesta mucho el primero es verdad que luego parece que nos conocemos de toda la vida pero el primer paso me cuesta un montón diría que no coges el miedo a preguntar por tener la sensación de que ella ya lo debería de saber hay veces que como no es que esto lo debería de saber como voy a preguntarlo me he callado ahora estoy intentando dejar de hacerlo pero todavía hay veces que lo mantienes porque lo tienes arraigado entonces perder esa vergüenza y decir no mira es que yo no lo sé me lo resuelves y acabamos antes que no llevarme la tarea ya apuntada de revísate esto porque no lo sabes y te da vergüenza a preguntarlo que me ha pasado más de una ocasión y que y que todo va a salir bien que todo va bien que si quiere conseguir algo que no se preocupe que antes o después de momento a día de hoy lo va a conseguir Marta ¿a quién te gustaría ver próximamente en el podcast de Busca del Fuego? a Lucía a Lucía bueno Lucía invitación virtual y solo nos queda una pregunta Marta si cualquier persona que haya escuchado este episodio haya escuchado sobre todo lo que hacéis en Securities las charlas de divulgación o quiere informarse también sobre o bien cómo formarse con vosotros ¿dónde os puede localizar? ¿tenéis página web? ¿redes sociales? sí página web Securities.com al correo info arroba Securities.com o cualquier red social estamos hablando de Twitter Instagram principalmente que al final o Twitch os podéis seguir y suscribiros al canal de Twitch entonces en cualquier red social al final por detrás estoy yo y os contesto lo más rápido posible que suele ser bastante rápido y nada cualquier cosa que queráis saber sobre el proyecto cualquier posible colaboración que se os pueda ocurrir o idea estamos hiper abiertas a escucharlo y a poder sacar algo que pueda ser ese win win to win que nos aporte a todos fantástico Marta pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio no os olvidéis de suscribiros seguir a Marta en Twitch os vamos a dejar toda su información en la descripción chao chao chao